Bienvenidos, estamos de la Alianza por la Justicia Global, acá con William Salazar, presidente de SINDEP, el Sindicato de Trabajadores de Derechos Humanos en la Oficina de Defensoría del Pueblo de Colombia, y también presidente de Red CIPAS, el Red Sindical de los Trabajadores de Paz. Mi nombre es Tania Núñez y estoy aquí con mi compañero James Jordan, también de la Alianza. William, ¿se puede, si puede contarnos un poco sobre quién es usted y un poco más sobre qué es SINDEP y Red CIPAS? Bueno Tania, muchas gracias por este espacio, a James también por permitirme traer aquí la voz de mi organización, de mi colectiva sindical. William Salazar ha sido un defensor de derechos humanos durante más de veinticinco años, he estado acompañando desde mi trabajo como funcionario de la Guardia del Pueblo, a comunidades en medio del conjunto armado, comunidades desplazadas, despojadas de sus tierras, a mujeres, a comunidades afrodescendientes indígenas, y ese trabajo pues lo he hecho como una posición ética y moral en favor de la defensa de los derechos humanos y de las comunidades. Y desde el año dos mil dieciséis creamos una religión sindical que es SINDEP, que es el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Un sindicato que hace todo un esfuerzo, uno por supuesto por defender los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores, pero también ha tenido dentro de su mandato como sindicato velar para que la Defensoría del Pueblo y el Defensor del Pueblo cumpla con sus obligaciones, su mandato legal y constitucional como institución nacional de derechos humanos. Eso ha sido parte de la tarea en ejercicio sindical, tarea pues que hago con mucho amor y mucho empeño, no solo por un asunto de defender una institución burocrática, sino porque la Defensoría del Pueblo es la esperanza para muchas personas en muchos lugares donde el Estado tiene una presencia mínima o no tiene presencia. La Defensoría del Pueblo es hija también de un acuerdo de paz del año noventa y uno, es decir, no es una institución que creó por voluntad propia el Estado, sino que nace bajo la exigencia del mandato popular de la Constituyente del noventa y uno en Colombia, porque en Colombia no había una institución nacional de derechos humanos. Y como parte de esa Constitución, se crea la Defensoría del Pueblo para defender a todos los colombianos y colombianas, incluso a los colombianos del exterior, en materia de derechos humanos, en promover y conocer sus derechos humanos, y eso es lo que defendemos. El sindicato está empeñado en exigir que el defensor del pueblo como máxima cabeza adelante labores reales y específicas para defender los derechos de las y los colombianos, pero también en hacer una tarea de que no se vulneren los derechos de las y los trabajadores. Ese es mi trabajo y ese es mi rol desde SINDEP. Tengo este cargo desde el primero de mayo del 2018, el día de la lucha del Estado de Trabajadora, en la Asamblea me líquido como presidente, y hace dos años me ratificaron. Tengo mi mandato como presidente hasta octubre de este año, cuando la Asamblea decidirá si sigo o no en este papel. Gracias. Recientemente, el presidente Gustavo Petro denunció que hay un atento de golpe en contra de su administración y el gobierno elegido de Colombia por parte de Francisco Barbosa, el fiscalía de Colombia, y sus aliados que incluyen a su jefe, Carlos Camargo, el defensor del pueblo. Hay muchas acusaciones por parte de los derechistas, incluso alegaciones de contribuciones ilegales por parte del sindicato de maestros FECODE. Presidente Petro dijo que se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente, y no han tenido éxito. Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía, buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece al fiscal general y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se primalizan con desespero. ¿Qué ha estado su experiencia personal y lo de su familia y su sindicato? ¿Por qué hoy en día está en los Estados Unidos y no está en Colombia? ¿Ha sido amenazado a usted y su familia y sus socios? ¿Qué es el ambiente actual para trabajadores de paz y para todos los sindicalistas de Colombia? Bueno, James, la situación que está describiendo es muy grave. Por primera vez en la historia de este país, llega un presidente bajo un mandato popular, bajo una elección del pueblo. Y este presidente no es Gustavo Petro, representa su mandato popular luego de un paro nacional que duró más de seis meses, donde más de 650 municipios del país, las comunidades, organizaciones y la sociedad general se movilizó exigiendo un campo. Y eso es lo que está ahora en el poder presidencial. Y ese poder presidencial tiene enormes obstáculos para que fiquen ese mandato popular. Mandato popular que viene siendo secundizado por tres entidades que no se eligen dentro de este periodo, sino que fueron elegidas por el anterior presidente de la República Duque, Iván Duque. Y ese presidente puso a personas que no cumplen su mandato misional institucional, sino que están sesgados para sectores que históricamente son los que han despojado al campesino de sus tierras, han estado con vínculos estrechos con el narcotráfico, y donde efectivamente este último presidente antes de Gustavo Petro, sí se comprobó que recibió dinero del narcotráfico del niño Hernández en su campaña presidencial. Asimismo, en el caso nuestro, como sindicato, hemos tenido que adelantar una lucha muy difícil denunciando la actual defensor del jefe. Hemos denunciado efectivamente como él, cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral, que tenía su cargo investigar si había entrado dinero de Odebrecht, que es uno de los escándalos de corrupción más grandes, y que había demostrado que se ingresó un cheque por 1.5 millones de dólares a la campaña del Centro Democrático, el señor Carlos Enrique Camargo Asís, quien tenía cargo de ese caso, solicitó la prescripción del mismo diciendo que no había pruebas suficientes. Cuando había pruebas entregadas por la Fiscalía, cuando había un informe muy completo de la Procuraduría, de que había pruebas suficientes para iniciar un proceso de investigación y sanción por el ingreso regular de recursos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, candidato del juridismo, candidato del Centro Democrático. Asimismo, él fue premiado con este cargo, es decir, llega a ser defensor del pueblo, no porque sea un defensor de derechos humanos, no por su recorrido, porque es una persona absolutamente desconocida en el mundo de los derechos humanos, sino porque el gobierno de Iván Duque lo premia poniéndolo en la terna para que fuera elegido. Igualmente, Margarita Cabello, la procuradora actual, es una mujer también que viene de esos sectores, que han dominado históricamente el país, que han manejado de manera corrupta lo público, y que está usando su poder para golpear al gobierno de Perú. La actual destitución temporal del canciller Álvaro Leiva es un golpe muy fuerte para el gobierno, porque él es la máxima cabeza en el mundo internacional y las relaciones internacionales para el gobierno de Perú. Y haberlo sacado de su cargo bajo una investigación, la procuradora Margarita Cabello está golpeando muy fuerte, y así muchos procesos que vienen abriendo contra altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La situación de la fiscalía quizá es la más grave, porque el fiscal saliente, que ya terminó su mandato constitucional, pero sigue ahí porque la Corte Suprema no ha elegido el nuevo fiscal, sigue atacando gravemente y de manera abierta al gobierno de Gustavo Petro en una abierta campaña con el poder que tiene la fiscalía. La fiscalía tiene un enorme poder, la medida en que se lo lleno de investigación, y tiene una enorme estructura dedicada a eso, lo cual pone en riesgo a muchísimos funcionarios del autocargo del gobierno de Perú. En estas circunstancias, la labor que hemos venido haciendo de denuncia desde nuestros sindicatos INDEC, la situación es muy grave porque hemos recibido graves amenazas. Las amenazas, primero las recibió quien es nuestra vicepresidenta nacional, Ana Rosa Fuentes, quien está en la ciudad de Barranquilla, quien ha sido objeto de seguimiento, de grabaciones, interceptaciones, pero particularmente a mediados del año pasado, un sujeto la persiguió hasta la puerta de su casa, diciendo que iba a entrar a matarla en su casa. Luego se logró identificar que esta persona es un miembro activo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lo cual es muy grave, digamos, para nuestros sindicatos. Y el 10 de octubre del año pasado, recibí un mensaje amenazante a mi celular, un mensaje con una foto de mi hijo, es decir, no solo nosotros estamos siendo seguidos, interceptados, sino también a las familias, con una maleta que él usa con el símbolo y el nombre del sindicato, él usa esa maleta siempre, está de espaldas entrando al lugar donde toma plaza de inglés, y donde dice que si seguimos poniendo con lo de la Fiscalía, van a darme donde más me duele. Es decir, una amenaza de muerte contra mí y contra mi familia, particularmente porque hemos interpuesto dos denuncias penales contra los beneficios del pueblo. La primera denuncia interponemos porque la Defensoría del Pueblo recibió apoyo de cooperación internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de los recursos, usó una parte para comprar un laboratorio de violencia digital forense. El objetivo con el que presentan el proyecto para esos recursos es diciendo que van a usar esa tecnología para apoyar a las víctimas que acuden a la Defensoría del Pueblo para su defensa. Y que tal laboratorio iba a permitir usar la interceptación de teléfonos móviles, celulares, de WhatsApp, de redes sociales y eso, en los procesos de defensa. Sin embargo, nos encontramos que el año pasado abren dos investigaciones la Defensoría en una clara persecución contra el sindicato para destituir a dos directivos, dos procesos disciplinarios, uno contra la compañera Maura Alzate, una mujer trans que es líder esa de nuestro sindicato, y la compañera Blancamila Roncancio. Hacen un proceso disciplinario que buscaba la destitución, primero la compañera que por hacer haciendo actividades en un espacio de defensa de derechos de la población LGTBIQ+, porque no hace parte de sus funciones como trabajadora de la Defensoría del Pueblo, aún sabiendo la Defensoría que ella estaba como sindicato acompañando a la población LGTBI en ese espacio. Y a la otra compañera que por haber participado en política cuando estaba la campaña presidencial. Los dos procesos disciplinarios logramos una muy buena defensa y fueron cerrados, pero la gravedad de los hechos es que dentro del expediente de investigación que abre la Defensoría del Pueblo, se encuentra la abogada que toda la vida privada de las compañeras había sido interceptada, que había fotos de su familia, de sus lugares de vivienda, de sus sobrinos, de sus actividades sociales, y lo que se encuentra entonces luego es un correo con una instrucción donde ordenaban interceptar las comunicaciones de las directivas sindicales. Es decir, están usando los aparatos de interceptación de comunicaciones no para defender a las víctimas, sino para perseguir sindicales. Esa denuncia ya fue interpuesta, sin embargo, no hay avances de la Fiscalía. Las dos compañeras se constituyeron como víctimas de esa interceptación, sin embargo, la Fiscalía con el actual fiscal no avanza en eso. La segunda denuncia la interponemos por la información que encontramos de que había mérito suficiente cuando el Defensor era magistrado al Consejo Nacional Electoral para haber sancionado la campaña del uribismo y del candidato al uribismo en el Centro Democrático. Y lo que pedimos a la Fiscalía en esa denuncia es que por qué existiendo tales pruebas el Defensor entró en no omisión de sus obligaciones como magistrado de la Corte y lo que le pedimos es a la justicia que investiguen. Aquí no estamos pidiendo nada de ilegal, sino lo que las leyes colombianas ordenan y hemos acudido a la justicia para que en estos casos se adelanten las acciones. Sin embargo, como retaliación de esa segunda demanda que se interpone el 29 de septiembre, a los 11 días es que llega la amenaza de muerte, razón por la cual mi hijo sale y lo sacamos inmediatamente del país ante la amenaza y eso ha provocado que pues toda nuestra familia está en riesgo, digamos, tenemos que recurrir a acciones para proteger nuestra vida y no poder seguir desarrollando nuestras actividades sindicales como lo vivimos haciendo. Consideramos que esta amenaza de muerte y las amenazas de muerte tanto contra la vicepresidenta nacional Ana Rosa Fuentes como contra William Salazar como presidente es en represalias porque acudimos a la justicia en esas denuncias penales contra el actual defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Asís. Gracias, William. Y si pudiera comentar un poco sobre, pues, aquí se ve como que hay un doble trasero porque Camargo, pues, ayudó, como mencionó, ayudó a encubrir una investigación donde sobre un soborno de casi dos millones de dólares, como dijo a Iván Zuluaga. Y, pues, mientras se hace eso, a ustedes hay esas amenazas contra ustedes, discriminación de ustedes como sindicato. Entonces, hay obvio aquí un doble trasero y quería saber qué significa eso para ustedes, para el futuro de los defensores del pueblo, para el mismo pueblo. Sí, Tania, mira, la situación es muy grave porque, uno, a la fecha no hemos recibido ninguna medida de protección. Hemos recibido las entrevistas por parte de la Unión Nacional de Protección sin que haya ningún tipo de medida, la más mínima. Lo segundo es que la situación del sindicato no solo ha sido el tema de las amenazas, sino como bien James y Ciencia Global lo denunció, nos sacaron de la mesa de negociación, existiendo cuatro sindicatos en la Defensoría, solo expulsan al sindicato que ha venido denunciando esta situación, estas irregularidades, nos sacan de la mesa y eso ha logrado casi la desaparición del sindicato porque la mesa de negociación es el espacio donde reivindicamos los derechos y los trabajadores lo que han leído en entender toda esta lucha es para que estoy en un sindicato que no puede luchar por mis derechos en la institución y desde que recibimos esos ataques de 320 afiliados ya no tenemos más o menos 1.180, o sea, casi que vamos a desaparecer. y la situación es tan grave que existe una campaña de desprestigio contra el sindicato, existe una serie de prebendas que le han dado a los otros sindicatos porque nosotros no quisimos recibir prebendas y eso es lo que estamos pasando. Lo que esperamos, Tania, es que en manos del presidente Gustavo Petro, primero que debe recibir nuestra solidaridad y apoyo porque él está siendo fiel a un mandato popular, que el presidente pueda estar en condiciones fuertes para poner una buena terna porque todo este debilitamiento y todos estos ataques también es para debilitar o buscar sacarlo de el mandato o arrinconarlo para que él no pueda designar la nueva terna. La terna es fundamental porque el mecanismo de dirección de resolver un pueblo que se ha definido en Colombia es el presidente de la república designa una terna y sobre esa terna el Congreso a través de la Cámara de Representantes elige la decisión. Entonces, la esperanza la mantenemos de que este mandato popular y el actual presidente tenga las garantías para poder designar una terna de una persona, hombre o mujer que reúna las calidades de defensor del pueblo. No solo que cumpla los requisitos porque el asunto aquí no es de requisito. El defensor del pueblo o la defensora del pueblo que pueda ser una mujer quien llegue como lo está haciendo con la fiscalía que la terna puso tres mujeres y eso también irritó a los sectores de intraderecha. No entienden por qué un presidente por primera vez en la historia con las tres mujeres esperamos que sea lo mismo con la defensoría que nunca ha habido una mujer en este alto cargo de una institución. Es poder que reúna no solo los requisitos sino el perfil que sea una persona que sea reconocida por los movimientos populares, por los movimientos de víctimas del constituyente armado, por los movimientos de derechos humanos, que conozca los derechos humanos porque realmente llevamos por lo menos cuatro periodos en que no ha habido un defensor del pueblo y cumpla con su mandato y que pueda cumplir ese papel. La defensoría es fundamental porque todas las acciones que se adelantan ante el sistema antereamericano de derechos humanos es la defensoría quien puede ayudar en sus procesos. La defensoría del pueblo es fundamental porque toda la relación con el sistema de Naciones Unidas, con la alta comisionada de derechos humanos es la defensoría. La defensoría es fundamental porque el tema de la paz ha sido central. La defensoría del pueblo cuando tenía un nivel de reconocimiento cuando se dio los fallidos acuerdos de diálogo de paz en el Caguán era la única institución del Estado que se aceptó que estuviera en territorio porque las comunidades se dio reconocimiento y lo que ha hecho el Estado cuando vio una defensoría tan importante es deteriorar su mandato deteriorar su imagen porque no le interesa que haya una defensoría fuerte acompañando los procesos de resistencia que se oponen al despojo y que han acompañado para que las comunidades vuelvan a sus fincas a sus tierras a sus territorios entonces no es gratuito el ataque de la defensoría no es una institución es una institución que tiene un mandato del pueblo y para el pueblo y eso es por eso que se han ensañado por destruir se han ensañado porque no lleguen personas valiosas y eso digamos es muy grave y lo han querido usar como un aparato para hacer sus campañas políticas regionales para buscar poner gobernadores en las regiones y eso es también algo muy doloroso nosotros a pesar de las amenazas contra nuestra vida a pesar de la persecución que hemos recibido a pesar de eso persistiremos en nuestras denuncias seguiremos por supuesto protegiendo nuestra vida que es lo único que tenemos también pero no vamos a callarnos el defensor ha querido comprar vendas comprarlos con cargos públicos comprarlos y no lo logran entonces acude ahora a la amenaza para ver si no logra silenciar pero queremos darle un mensaje claro de que nosotros no vamos a callarnos que por la dignidad de los trabajadores seguiremos elevando nuestra voz que por la dignidad de las comunidades donde esa institución es la esperanza de los más vulnerables y los más pobres vamos a seguir defendiendo esa institución a pesar de que tengamos el agua y seguro que vamos a tener en manos del presidente Petri por eso hay que defender este gobierno del cambio va a poner una terna para que llegue por fin un mejor tiempo para la defensoría como un buen defensor o defensor del pueblo para tener es casi que como no quieren que hagan su trabajo pues hay algunos que dicen que los planes de Barbosa Camargo y sus aliados no son solamente para un golpe contra el presidente Petro y el gobierno elegido sino contra la paz total y contra la defensa de derechos humanos ya ha mencionado la expulsión de la mesa de negociación conocemos que Camargo había subcontado los asaltos contra el pueblo durante el paro nacional de 21 y en 22 él suspendió el monitoreo de abuses durante la campaña electoral a pesar de una escalación de amenazas y asaltos piensa usted que Camargo Barbosa y otros enemigos del presidente están de verdad tratando de descargar el proceso de paz y si quieren que la paz vaya ¿por qué? ¿por qué no quieren la paz? Bueno, esta pregunta es muy importante para que el mundo sepa que el conflicto armado ha sido el río revuelto en el cual se han enriquecido unos pobres es la guerra la que ha permitido el despojo de las mejores tierras de los campesinos es el conflicto armado el que ha permitido que tengan a quien le dispare y le pegue un balazo a quien levante la voz y denuncia la corrupción es el conflicto armado el que ha permitido que haya un desorden y una debilidad institucional para que los derechos humanos se hagan realidad y es claramente estos sectores y esta triada de instituciones en cabeza del fiscal Barbosa de Margarita Cabello y que los Ernesto Camargo en la defensoría quienes representan esos intereses que como bien lo decía claramente lo ponen como defensor del pueblo como pago un favor y es claro que Francisco Barbosa es lo mismo la paz integral la paz total la paz que está buscando el presidente Petro que debemos apoyar todas las naciones del mundo y todas las organizaciones es algo que se van a oponer porque les va a quitar lo que han logrado en medio de la sangre el dolor de la tragedia y es además el argumento político para dividir la nación bajo un discurso contra el comunismo contra los movimientos de guerrillas contra las luchas populares esa división es la que también nos mantiene políticamente vivos y si la paz llega y si la tranquilidad llega y si efectivamente no esos argumentos se les van para el piso toda su capacidad política y argumentativa que es como tienen al pueblo sometido y dividido se les va a caer en la medida en que la paz valora algo fundamental para el pueblo colombiano y es la unidad de las comunidades la unidad de los procesos la unidad popular la unidad de la sociedad un diálogo civilizado en la sociedad que puede resolver sus conflictos sin vía a las armas es claramente una estrategia que Petro está intentando intentando con esos sectores y ha sacrificado mucho su capital político porque es un hombre honesto que le ha abierto las puertas que tiene en la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN a la Faurin que es una persona muy importante para el sector de la derecha para el sector ganadero Petro le abre la puerta y le dice siéntese en la mesa y le ha abierto el palacio y Nariño ha sido una puerta abierta para los empresarios para ganaderos para muchos diciendo es hora de vivir en paz es hora de que podamos tener las diferencias ideológicas y políticas pero no tenemos por qué seguirnos matando pero claramente quienes están ahí anquilosados y estas tres personas que están en sus cargos de Procuraduría Fiscalía Defensoría representan sectores oscuros y tenebrosos que no les interesan la defensoría en ese momento por ejemplo James no está acompañando ningún proceso de las de diálogo no hay presencia en la defensoría la Procuraduría es lo mismo y la Fiscalía el único hecho fiscal es oponerse a las órdenes que ha dado el presidente de levantamiento de las órdenes de captura contra los miembros del ELN para que puedan estar en la mesa de diálogo es una acción jurídica necesaria porque si no se levantan esas órdenes de captura pues estos se necesitan en la mesa de diálogo por parte del Ejército de Liberación Nacional pues no se van a sentar y ha hecho toda la oposición para que eso no ocurra han tratado de señalar al presidente de que tiene intereses oscuros y sombríos bajo la mesa y eso es completamente falso creo que la movilización de mañana 5 de 8 de febrero del jueves 8 de febrero va a ser muy importante y hay un enorme convocatorio porque hay que respaldar al gobierno lo que pasó lo que está pasando que mencionabas ahora es que quiero mencionarlo con FECODE FECODE ha sido ese sindicato quizá más grande de todo el país o es el más grande de los profesores ha estado acompañando la paz porque los profesores han sido las primeras víctimas que salen desplazadas de las escuelas rurales más alejadas por el conflicto armado y ese sindicato sabe la importancia de la paz y el apoyo que dio es un apoyo con recursos legales el apoyo que dio la campaña no es ilegal no es como hace los de la derecha que se financia con el narcotráfico y el allanamiento a la sede de FECODE como sindicato tan importante es una agresión muy profunda al sindicalismo pero sobre todo al movimiento social y popular y claro saben que FECODE tuvo una enorme incidencia en la convocatoria de lo que se conoce como el estallido social y el parro nacional porque fue el sindicalismo el que movilizó al pueblo a salir a las calles cuando quisieron hacer una reforma tributaria que iba en contra del pueblo es una marca que quieren destruir ese sindicato y el sindicalismo en general y cuando un sindicato no se presta los favores de la ultraderecha pues entra en el retiro a pesar de que ha habido gobiernos de ultraderecha nunca ha habido una acción tan agresiva de allanar en el sindicato la sede de FECODE y eso creo que es un hecho muy grave que indica el nivel de riesgo y que el mandato del presidente Petro está en un riesgo altísimo y por eso hay que sumar y elevar nuestras voces en defender el gobierno que no solo la paz sino también la reforma agraria que viene caminando y eso también es importante el presupuesto para los campesinos es el más grande en la historia del país nunca había tenido los fondos para hacer un cambio la unidad de restitución de tierras viene entregando tierras despojadas la sociedad de activos especiales que le quita los bienes a los narcotraficantes ha venido entregando a los sectores populares a los sectores campesinos a las comunidades negras indígenas los bienes y predios que le han arrebatado al narcotraficante es decir están cumpliendo con su función institucional para que hubieran entregado todo eso genera una molestia porque todo eso son caminos hacia la paz son caminos hacia la reconciliación son caminos hacia un mejor bienestar que nada les interesa si le quitan los bienes del narcotráfico si le devuelven las tierras a los campesinos que le han despojado estos sectores que han gobernado históricamente van a quedar con las manos vacías y otro asunto que incomoda mucho James que es importante anunciarlo acá es que se están dando los procesos más grandes de incautación de cocaína nunca antes en la historia que nadie lo dice pero están atacando profundamente a los grandes traficantes de drogas y que se conoce que esos fondos también llegan a esos sectores que han dominado históricamente la nación y esa desfinanciación los tiene desesperados y por eso a ellos no les interesa es decir que siga un mandato del presidente Petro y quieren sacarlo del camino porque eso significa una asfixia económica en el tema narcotráfico una asfixia en las tierras que le han quitado a la gente buena de ese país y que los bienes que vienen del narcotráfico vayan a manos del pueblo eso les incomoda y por supuesto la paz es un asunto que ya James en los territorios a pesar de que la situación sigue siendo crítica pero ya muchos territorios están sintiendo un cambio desde que está la mesa de diálogos desde que hubo el cese bilateral del fuego con el ELN hay una mejoría impresionante en esos lugares y es clarísimo que lo que el pueblo quiere es la paz pero que esos sectores intraderechos que se han enriquecido y vivido de la guerra no les interesan creo que no podemos discutir eso sin platicar sobre el papel que juega Estados Unidos entonces pues quería saber más sé que el fin de enero la fiscalía Barbosa visitó a los Estados Unidos y la Casa Blanca y pues nosotros en la Alianza por la Justicia Global también hemos reportado sobre vínculos entre los que quieren derrotar a Petro en Colombia y derechistas y congregistas en Estados Unidos que están colaborando con ellos y pues usted ve ese elemento de involucración estadounidense en estas amenazas contra Petro que están pasando ahorita digamos que mi lectura no es tan profunda en ese escenario pero lo que sí puedo decir Tania es que por lo menos ha habido un respaldo desde el presidente Biden a las acciones que ha venido adelantando ha habido un respaldo en las mesas de diálogo por lo menos en el papel y en el público ha sido muy importante y creo que eso ha sido muy valioso de hecho a los tres días de haber de haber llegado Petro a la presidencia a posesionarse había un alto riesgo de que se diera un golpe militar en Colombia a manos de un alto general y eso se supo digamos en el motifes y efectivamente se logra por lo menos neutralizar esos intereses de esos sectores extremistas de derecha de los Estados Unidos por querer apoyar digamos un evento golpista y se logra efectivamente pues una acción de la Casa Blanca con una llamada telefónica al presidente de mandar un mensaje de respaldo y eso ha sido muy importante de todo lo más los riesgos de que de que no se entienda la importancia de la paz desde los sectores en Estados Unidos es muy grave el que pueda haber un cambio también del mandato presidencial pondría muchísimo más riesgo digamos al presidente por todos esos sectores que siguen atacando ha habido abiertas campañas de congresistas contra el presidente haciendo réplicas de todas esas falsedades ideológicas de contra el presidente como genocida o guerrillero y demás y eso ha hecho mucho daño también en los Estados Unidos y creo que la labor nuestra Tania y James es obviamente divulgar lo que está haciendo este presidente y como aquí hay un mandato democrático de una persona elegida democráticamente por el pueblo que está en la presidencia y que frente a eso eso es lo que debemos respaldar reconocer y acompañar el riesgo sigue siendo enorme las campañas de desprestigio y eso lo hablamos con James y ojalá pudiéramos hacer algún tipo de campaña en los Estados Unidos para defender para defender ese gobierno del cambio esto no es defender a un presidente Gustavo Petro no es defender un mandato popular que está en manos de un gobierno que es el presidente Petro y eso debemos entenderlo entonces aquí estamos defendiendo una democracia defendiendo un pueblo que clama por la paz defendiendo un pueblo que clama por justicia social defendiendo un pueblo para que cese la matanza de los firmantes del acuerdo de paz ya más de 400 personas que dejaron sus armas para entregarse la vida civil y ayudar a la paz y han sido asesinados y eso debe parar y el gobierno está haciendo enormes esfuerzos pero la otra derecha ha incrementado sus acciones armadas y es importante que desde los Estados Unidos se respalde la paz se hagan todas las acciones para que cese ese genocidio contra los firmantes del acuerdo de paz y para que efectivamente no haya más víctimas del conflicto armado en Colombia que son más de 8 millones de colombianos más de los que están en el exterior entonces creo que más en Estados Unidos que hay tanto colombianos y colombianas pidiendo protección por el riesgo debe entender que lo mejor que puede ocurrir es que haya paz en Colombia para que podamos estar en nuestra casa en nuestro territorio en condiciones tranquilas o sea nuestros derechos humanos y no generando situaciones que puedan nos afectar en otras naciones que tenemos que acudir pidiendo protección por la falta de paz de garantizar los derechos humanos y de tranquilidad en su territorio entendemos que el 8 de febrero por todo Colombia toda Colombia y en el mundo va a estar manifestaciones en apoyo del gobierno elegido de Colombia y contra las amenazas a la democracia incluso en New York y en Washington D.C. hay más que puede decirnos como estadounidenses e internacionalistas sobre cómo podamos actuar en solidaridad con sus luchas con la democracia en Colombia pero más de todo para adelantar la paz en Colombia y por las Américas y por el mundo creo que sí James creo que el mismo presidente Gustavo Petro que debe tener información bastante profunda hizo un llamado el pasado sábado en su cuenta de Twitter pidiendo la movilización popular pidiendo a los sindicatos pidiendo a las organizaciones de derechos humanos que defendamos este gobierno porque seguramente conoce que hay ataques muy graves contra su humildad este 8 de febrero es fundamental sumarnos a las movilizaciones hacer réplica de las manifestaciones de defender ese gobierno de que se nombre rápidamente a la fiscal dentro de la terna que puso el presidente para evitar también ese riesgo que está suponiendo la fiscalía para el gobierno del cambio y por supuesto es el momento de respaldar la voz popular esperamos que haya enormes movilizaciones que haya garantías también para que la gente se pueda movilizar y que ustedes hagan una réplica de este momento tan importante es la primera vez en la historia de esta nación colombiana en sus 200 años de vida republicana que llega un mandato popular del pueblo y para el pueblo y no podemos perder este momento las acciones son de un profundo ataque de campaña permanente los medios oficiales los medios masivos acá en Colombia tienen enorme poder y están las 24 horas atacando al gobierno atacando las acciones generando desinformación y por eso la única esperanza es que como sectores populares y que los internacionalistas respalden el gobierno de la paz total es el momento que la historia le está dando esta nación de que no derramemos más sangre de que no haya un muerto más y que la paz sea una realidad si no logramos respaldar este gobierno la desesperanza y la situación podría ser mucho más crítica de lo que ya hemos vivido y eso también es lo que muchos analistas ven que una retoma de poder por sectores de ultraderecha sería mucho más doloroso y por eso tenemos que respaldar y mantener ese mandato popular con toda nuestra voz con lo que tenemos que es la palabra los comunicados los videos esas nuestras armas de lucha y pues usarlas y que ustedes también puedan replicar defender el mandato popular en manos del gobierno del cambio de la vida de Gustavo Petro como una posibilidad histórica para la paz total pues muchas gracias no sé Tania tienes unas palabras finales o otra pregunta antes de terminamos no creo que es todo como nosotros decimos la paz de Colombia es la paz del mundo entonces creo que es muy importante como estadounidenses que apoyemos y respaldemos esa paz ese proceso de paz en Colombia y pues internacionalizar esto porque como digo sin los defensores del pueblo sin ellos no podemos agarrar esa paz entonces como dijo es una arma en esta lucha y pues aquí estamos apoyándolos hasta que vea esa paz que vea